¿Qué digo? Se llegó la hora más esperada del público La hora más cabrona La hora más cabrona Prepárense Hola chicos y chicas Hasta que se me va a hacer Me va a maquillar el primero a mi Y a ver que tal nos va A ver que tal Así es que No se pierdan hasta el final Quédense porque va a estar bueno A ver que tan profesional es mi esposo Dice que me va a dejar en ridículas Y es que a ver Yo no se maquillar mucho Así es que puede ser que si Así es que No se despeguen de su pantalla Chiquitos y chiquitas Aquí poniendo la mesa de cirugía Preparándose, preparándose Porque se llegó el día Más esperado por el público A ver, a ver ¿A quién le va a quedar el mejor el maquillaje? ¿Qué piensa usted señor? A mí Su votación ¿Quién crees que ¿Quién creen que Que sea el mejor maquillista? ¿Él o yo? Obviamente Obviamente Yo Tengo Lo abro, ¿no? Porque tiene más que No, sí Lo voy a pensar A ver Aquí tengo mis ayudantes Tomando nota Pues aquí lo primero que vamos a hacer ¿Cuál será el primero? Lo primero que vamos a hacer Por lógica Es limpiar un poco La zona que vamos a trabajar ¿Qué vamos a vos? Me había puesto ¿Cómo se llamó? Limpiamos la zona Que no haya Que no haya nada Que estropie El maquillaje Ok Ahí está ¿Cómo quedaré? Ahora El primer paso que vamos a hacer ¿Y por qué cambias la voz? ¿Sí? Ok Ok, ya Pongámoslo en serio ¿Está grabando? Sí Si, también no va a servir No, sí Lo primero que vamos a hacer Vamos a usar Una crema Del color De su pie Como pueden ver No es mucho Ni es poco Pero es bastante Ok Entonces lo que vamos a hacer Vamos a hacer Unas pequeñas Aquí 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 Y aquí Sin olvidarme de ir Digo no reírse Oye Tienes un broche Siguiente paso Que vamos a hacer Es Llenar las áreas Con el dedo Se puede Porque con Con las brochas Tardaría uno demasiado Con calma Tener prisa Vamos a tapar Todo Todo Al principio Se va a ver un poco Excesivo Pero no importa Ok Esto es solo Para quitar Y empezar a ver Que es lo que vamos a trabajar Quizás los tipos exteriores ¿No? Cierto Ahora Vamos a echar un poco de agua Para los ojos Ahí está No No Con una brocha Vamos a esconder un poco Para quitar El exceso ¿Y va a ser un maquillaje normal o uno de terror? Va a ser un maquillaje normal ¿Qué va a ser de otra vez? Depende de la ocasión El que estoy haciendo Viene muy chic Muy pegado En Europa Muy fashion Muy fashion Bien Como ya tenemos un poco Arreglada la cara Aquí tienes un poco el exceso Quedarle segura Los manos Esto ya no se va a hacer necesario Porque ya lo usamos Al siguiente paso Serán las cejas Ok Las cejas Vamos a ver Cual vamos a usar ¿Qué vamos a usar? Esto Mejor las cejas Vamos a hacer las últimas, mejor vamos a usar para los párpados, que será bueno, creo que vamos a usar este, ¿cuál es la diferencia? No mucho, no poco, cierro los ojos, muy seria, ahí está, voy por el otro lado, ahí está, cerro los ojos, no, 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 todo bien, ¿no? Ahí está, el primer paso ahí está, ahora vamos a seguir con la rocha número 2, vamos a ir perdiendo el color, poco a poco, no mucho, ahí está. Ahora, con la rocha número 4, vamos a darle el toque nalos. Cierro los ojos. Y ahora empecemos con las pestañas. Las pestañas? Las pestañas, las cejas. Empecemos, si ahora, si ahora, lo hará, 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 lo hará. Ay Dios. Cuidado, cuidado con ese material. Ahora. Me asistiré un poco. Todo por aquí. Ya no te voy a comiendo los ojos. Porque me voy a espantar. No por qué lo vas a correr. Bien, ahora no te sigas saliendo. Ahora con este truchito... No tengo cuidado de bien usar ese para todos lados, bueno, es tu carencia, ya sé, jajajaja Ay, ya no quiero abrir los ojos ahora sí Uhhh, no se quedó tan mal, me imaginaba como el de este que tiene broso, ¿no? Ahora vamos siguiendo con el otro toque, bueno, lo que vamos a hacer es darle la silueta, ahora vamos a seguir con los ojos, cierralos, relajados, relajados Bueno, lo que vamos a hacer es darle figura a los ojos Ok Algo nice Algo nice Las obras Vamos a hacer algo nuevo, muy contemporáneo No sé, me siento mal, no me imagino como está eso No puedo abrir los ojos, no voy De los ojos De los ojos Lo bueno Ahora las cosas No, no quiero Ahora con el otro toque paso número 2 2 2 Es por cielo Este Este un poco un poco vamos a seguir buscando aquí un poco más un poco más ¿qué estás haciendo ahí? estamos listando la figura muy bien ahí vamos, ahí vamos ahora lo que vamos a decir es darle un poco y ver ya un poco muy bien un poco aquí para la cámara como pueden ver no estamos exagerando nada exagerado será muy básico ahí está ahora vamos a darle un toque así me quería salir a la calle ¿por qué no? ahora vamos a darle un toque un poco más para que se pierda así está ahí está ahí está ahí está aquí poco a poco se vaya vamos a estar haciendo ahí está se llegó Halloween bien vamos a necesitar esta por el bloqueo por el rutin está para lo bien por lo que se pueda ahí está 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 ahora la parte favorita los labios vamos a necesitar un color más conforme a su piel para que no se pierda no a los normales ahí está ahí está ahora va a tenerlo que se rompe ¿eh? ahora va a tenerlo que se rompe ¿eh? ahora va a tenerlo que se rompe ¿eh? ahora ¿eh? a los lados también pues yo quiero aprender a hacer delineado pero no estoy segura si me dije yo no como éste ahora viene una parte muy delicada ¿qué es esta? ¿cuándo? para ésta necesito que te pongas serio no muevas nada porque me voy a ir en un corto torno de los labios así que si te mueves los labios van a ir dentro no me hubieras dicho onda anestesia ok, dale soledad, soledad voltea por arriba no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no cierran los ojos esto no me gusto decir los secretos nosotros ¡Suscríbete al canal! 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 a ver porque te reías mucho no los pude evitar qué opinan chicas que me va a llevar ahorita a comer porque sé que le encanta te rías mucho me echa la culpa que dice usted es joven y así es que te vas a dejar maquillar por mí ok esperemos likes o no esperemos likes o qué onda o dislikes qué opinan lo contratan o no lo contratan aquí están las contrataciones por si gustan un maquillaje así como el mío ahí está bien coqueto pero no se rían aunque chiquititos y chiquititas besitos y abracitos ahí nos vemos a ver cómo me va en la calle gracias